Una triste noticia empañó el mediodía del domingo. Una persona, un residente de Pinamar, decidió quitarse la vida. ¿Se sabe algo más en relación a este tema? Bueno, es una persona, como bien decías, residente de Pinamar, de 62 años de edad, en horas del mediodía de ayer domingo, decidió quitarse la vida arrojándose al vacío desde un piso 18, desde el edificio Libertador, en la Torre B, en Artes 225, el episodio ya trágico de por sí, tiene además la situación de que el portero llegó a ver, a advertir que lo que estaba por pasar, intentó intervenir, lo mantuvo sujeto durante un tiempo, lo máximo que pudo, pero bueno, terminó cayendo al vacío. Así que desde el municipio se intervino con el centro de asistencia para contener a la familia y a las personas que participaron, ahí en el lugar, lo que sí es el segundo episodio de suicidio en una semana, ¿no? Así que, trágica semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!